Hola a todos, ha pasado mucho tiempo desde que les traje un video. Aquí les traigo el rap de Hinochoko vs Kamisumi. No les había traído ninguna video reacción hasta ahora porque he estado metido mucho leyendo manguas. Son como mangas, pero los manguas son como coreanos, creo, si no me equivoco. Si, son como coreanos. Y recientemente me voy a mudar, así que espero que me den un tiempo y voy a volver al tope a seguir subiendo videos como subíamos antes. Entonces vamos con esta video reacción y una vez que me termine de mudar y me ponga en internet voy a darle con todo. Vamos allá. ¡Hinochoko! ¿Y tú de verdad eres humano? ¡Vaya, al fin has volteado a verme! Veo que lo entiendes. Me estoy aburriendo. Con la fuerza de Hino para mandar su cuerpo al suelo. Ante tu técnica no es más que carne, una habilidad sin igual. ¿Qué te parece? ¿Esto es un arte marcial? Me has decepcionado. Antes de matarte, veamos ese rostro que has ocultado. ¿Una burla? Y una presencia parecía. Así que estabas durmiendo. ¡Buenos días! Hace cuantoneo, no perdón por hacerte esperar. ¿Qué va haciendo esto desde pequeño? ¡Mártar! Vestí con este cuerno, opciones y elogios. Te pido y adorado el deber de un dios demonio. Sin nombre, ante Nobunaga comprendí todo. Moribundo adolorido, resurgiendo como Hino Chouko. Guerra tras guerra, me encantó vivir. Pero para no morir del aburrimiento, preferí dormir. Entonces, ¿cómo te llamo? Después de todo es importante. Entiendo. Llámame dios de las artes marciales. Yo soy el dios demonio. Se lanza el ataque. De arriba, por abajo, defensa tan seca. La jaula, ponle por los aires. El golpe final me esquivo. ¿Quieres saber por qué me hago llamar dios? Tenka-kun-o-mon. Interesante. De verdad que sin dudar me ha camisumis a las fuerzas de Kino contra él. Las artes marciales son divertidas. Con la ambición de ser el inigualable en mil años. Me sumerge en batalla y batalla. Soportando daños. Que mi espada reside en dios. Si es demasiado pobre. ¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar a los dioses? He faltado año tras año una constante meditación. Hasta que finalmente se detuvo mi corazón. Y fue ahí. Fue ahí que por fin alcancé a dios. Conecté con los principios del mundo. La puerta se abrió. Todo lo que haga un humano será mi tento fugaz. Más a pesar de todo con choco no fue eficaz. Así que leer el flujo no pierdo nada por probar. No me subestimes Dios de las artes marciales. Sanga, maitasi. Una suya de vacío. Por ahora esta será mi espada. Acepta el desafío. Es el zoom de naturas y nuestra vida el juego no sirve nada. Bien, está siendo mejor de lo que esperaba. Técnica divina y cuerpo divino cara a cara. Despierta a Dios de la tierra. Y vaya era mi dama. Y es del equilibrio y sigue atacando. La hoja no basta para cortarme. Kamaitachi Shoujin. Eso que camiso mi sangre. Los mordor con muchas cosas pero no lo que deseo. Esto está siendo muy placentero. Es inigualable mil años. Voy a hacerlo realidad. Sé un sacrificio para mi leyenda Chouko-chan. Kamaitachi Rappu. Okunobon. ¿No estás esquivando todo? Los veo a la perfección. Kamatobon. Te estaba esperando tenerte de frente. Al fin te encontré. Monstro digno de ser mi imponente. Sabía que esos cortes no bastaban para matarte. No serás de verdad el dios de las artes marciales. Hasta que cortando, cortando y cortando. Su corpación se sigue afilando. La vitalidad, mi madre, camiso, mi cero, camila. ¿Qué sigo metiando? Estás enjuveneciendo. A meditar que las puertas se siguen abriendo. Se está golpeo invencible. Pero será letal y sigue más allá. Pero eres como un pez en el agua, no puedo vencerte. Ya veo. No existe un mejor lugar para mi muerte. No tengo por qué vivir, no puedo sentir esa calidez. Si la sintiera, quizá puedas ser feliz una última vez. Chouko, mírame. Concéntrate en mí. Después de todo, tú y yo nacimos para encontrarnos aquí. Decir lo que te da la gana mientras das corte tras otro. Lo sabía, eres el mejor. Te quiero, Chouko. ¿Y lo recibes de frente? Muy, muy bien. De ti no siento otro, de ti siento calidez. No sé qué sucedió, pero alcanzaste la primera Tengaku no Mon. Buscas un rival fuerte, miras con atención. Más, más. Más fuerte, más rápido, más alto. Lo que me tomó diez años lo abriste con solo un salto. Contigo alcanzar el nivel del inigualable en mil años. Fuerta final. Goku o Chimon. Sigamos volando. No es suficiente, no es suficiente. Te siento más si te quiero cajar. Más, Chouko-chan. Juguemos más. Es como se la sacó todo a matar, pero sí que sí poder hacerle sufrir. Sé que no puedo vencerte, mataré todo de mí. Si lo hice bien, dame un abrazo en mis últimos momentos. Por supuesto. Gracias a ti, ahora lo entiendo. Gracias a ti puedo ver el punto al giro de las artes. Marciales. Pero debo darme prisa, la muerte ya me conoce. El destino ha querido que aparezcas en mis momentos finales. Ahora vayamos al mundo de los dioses. Toda su fuerza en este ataque será el último momento. Pero Kino lo frena con su cuerpo, no encuentro más fuerte de todo su cuerpo. Y no me es suficiente, Kino cae. Hazlo otra vez. Mi chumilamento no haber podido hacerlo bien. Fue divertido, aún no llego a lo profundo de las artes marciales. Es tan interesante. Y a la vez tan frustrante. Necesitaba un poco más, pero me he quedado sin tiempo. Con mi espada y mi deseo en manos de tu talento. ¡Es, espera! Eso duele, idiota. Es tu victoria. Es mi derrota. Con un final amargo en el encuentro entre estos monstruos. El ganador de la puerta en ronda es Kino Chouko. Pero no entendí la técnica de Kamisumo. Lo hizo hacerse un poco más joven. Según lo poco que vi. Sí, porque me era un viejo y después de ese puto joven. Es por su técnica. Lo que lo entiendes. O algo así, por su técnica de pelear. La vida en el chumo paralela es solo un día como otro. Esta es la fuerza del cuerpo divino de Kino Chouko. Con su Kinyi de Kamisumi no desembaina. Me estoy amurriendo. Usa la fuerza de Kino para mandar su cuerpo al suelo. Algo de su técnica no es más que carne, una habilidad sin igual. ¿Qué te parece? Esto es un arte martial. Me has decepcionado. Antes de matarte, veamos ese rostro que has ocultado. Una mujer. Una presencia parecida. Así que estabas durmiendo. Buenos días. Hace cortomeo, no perdón por hacerte esperar. ¿Qué va haciendo esto desde pequeño, mortal? Y con este cuerno, opciones y elogios. Temido y adorado, el deber de un dios demonio. Sin nombre ante Nobunaga, comprendí todo. Y buno adolorido, resurgiendo como Kino Chouko. Guerra tras guerra, me encantó vivir. Pero para no morir del aburrimiento, preferí dormir. Entonces, ¿cómo te llamo? Después de todo es importante. Te entiendo. Llámame Dios de las Artes Martiales. Yo soy el dios demonio. Dice la salata que arriba, bravado, te pese a la cola. Repos al aire, te golpe al final, me esquivo. ¿Quieres saber por qué me hago llamar Dios? Ten-ka-ku-no-mon. Interesante. Debe atacar sin duda, no a que a mi sumita la fuerza de Kino contra él. Las Artes Martiales son divertidas, ¿no? Con la ambición de ser el inigualable en mil años. Me sumerge en batalla y batalla. Soportándola que mi espada reside en Dios. Si es demasiado pobre. ¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar a los dioses? Esa parte me gusta mucho. La puerta se abrió. Todo lo que haga un humano será mi intento fugaz. Más, a pesar de todo, con choco no fue eficaz. Así que en el flujo no pierdo nada por probar. No me subestimes Dios de las Artes Martiales. ¡San Gamaytachi! Una sonda de vacío. Por ahora esta será mi espada, acepta el desafío. Es el fun de la tuya, si nuestra vida en juego no sirve nada. Bien, está siendo mejor de lo que esperaba. Técnica divina y cuerpo divino cara a cara. ¡Despierta Dios de la Tierra! ¡Y vaya a mi dama! ¡Quierta el equilibrio y sigue atacando en la hoja! ¡No basta para cortarme! ¡Kamaytachi Shoujin! ¡Miso que camisó mi sangre! ¡Nos mordó muchas cosas, pero no lo que deseo! Esto está siendo muy placentero. ¡Es inigualable mil años! Voy a hacerlo realidad. ¡Sé un sacrificio para mi leyenda, Chouko-chan! ¡Kamaytachi Ramu! ¡Boku no bon! ¿No estás esquivando todo? ¡Los veo a la perfección! ¡Ama do bon! Te estaba esperando tenerte de frente. ¡Al fin te encontré! ¡Monstro digno de ser mi oponente! ¡No serás de verdad, Dios de las artes marciales! ¡Ataque cortando, cortando y cortando! ¡Su cuerpo a cielo se sigue afilando! ¡La vitalidad mi madre! ¡Cami sumisero, Camila que sigo metiendo! ¡Está en cubo, veneciendo! ¡A meditar que las puertas se siguen aprendiendo! ¡Se está golpeando y me sirve! ¡Pero se vea un poco más joven ahí! ¡Este me dijo por haber repetido todo el video ahí! ¡Me quedé ido viéndolo porque no lo entendí la primera vez! ¡Tuve que verlo de nuevo para entenderlo mejor! ¡Mírame! ¡Concéntrate en mí! ¡Después de todo tú y yo nacimos para encontrarnos aquí! ¡Sí, pero todo no es bueno! ¡Sí, si me estuviera leyendo el manga lo entendería mejor! ¡Tengo que leérmelo! ¡Concultimamente solo he estado leyendo manguas en vez de manga! ¡Porque los manguas los hacen a color y me gusta más verlos así! ¡Pero también me gustan los mangas! ¡Lo que me tomó 10 años lo abriste con solo un santo! ¡Pertigo alcanzaré el nivel del inigualable en mil años! ¡Fuerta final! ¡Cocuo, chimón! ¡Sigamos volando! ¡No suficiente, no suficiente! ¡Toma, chate que alcafá! ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Y ponga todo en mi internet! ¡Voy a empezar a jugar videos de nuevo así cada semana! ¡Y intentarlo cuando termine de mudarlo! ¡Pero debo darme prisa a la muerte ya me conozco! ¡Lamento haber estado fuera por casi dos meses! ¡Estuve fuera antes de que aquí estoy de vuelta! ¡Ven y nos voy a dejar el video hasta aquí! ¡Nos vemos la siguiente semana! ¡O cuando termine de hacer todos los preparativos para ya estar listos para volver a grabar el video! ¡Ven y nos vemos! ¡Ven y nos vemos!